Una de mis franquicias favoritas de la vida es la del Doctor Who, algo que creo que comparto con muchos otros seguidores más. Si bien es cierto que en Latinoamérica la serie no es tan popular como en Estados Unidos y Europa, no cabe duda alguna en entender por qué esta serie es grandiosa. Solo basta con ver un episodio para entender el por qué es la favorita de muchas personas. Cada año la base de fanáticos de esta serie crece y me alegra ver que por lo menos en mi país me he topado con muchos. Todavía recuerdo cuando vi mi primer episodio, fue en la preparatoria cuando vi una referencia a la serie en otra serie de televisión de la cual por el momento no recuerdo el nombre, pero estoy casi seguro de que se trató de los Simpsons. En fin, sin más por ahora, comencemos con este recorrido por la historia del Doctor Who en los cómics, ya que ambos medios han estado muy relacionados y se han llevado de la mano prácticamente desde su estreno. Para quienes no conozcan a la franquicia, Doctor Who es una serie de televisión británica producida por la BBC que se encuentra dividida en dos etapas, siendo la primera denominada clásica emitida entre 1963 y 1989, con una segunda conocida como moderna que es emitida desde el 2005 hasta la actualidad. La historia, puramente de ciencia ficción, nos narra las aventuras de un señor del tiempo, un ser alienígena conocido como el Doctor, que explora el universo en su totalidad acompañado de la TARDIS, una nave espacial con conciencia que es capaz de viajar a través del tiempo y el espacio, es fácilmente reconocible ya que por fuera tiene la apariencia de una cabina de policía azul que actualmente es totalmente asociada con la serie. Además, el Doctor siempre se encuentra acompañado de una persona que le ayuda a enfrentarse a una variedad de enemigos al mismo tiempo en que exploran y salvan el día en ocasiones. Realmente es una serie que en lo personal me encanta, así que te la recomiendo mucho si nunca la has visto. Mi consejo es que inicies con la serie moderna y por si lo deseas más tarde puedes echarle un ojo a los primeros capítulos. Cabe señalar que a lo largo del tiempo han existido muchos doctores con diferentes formas de ser y que cada actor les ha dado un toque especial a sus interpretaciones, algo que dentro de la misma serie tiene una explicación. Por el momento, hablemos del cómic. Las aventuras del Doctor aparecieron casi desde el comienzo de la serie de televisión. Los primeros que vieron la luz se publicaron entre 1964 y 1979. Estas tenían una gran variedad de estilos ya que fueron historias cortas publicadas en las páginas de la revista TV Comic desde noviembre de 1964. Esta presentó al primer Doctor y fue publicada semana tras semana, posteriormente se publicaría en Countdown y más tarde en TV Action para después volver a la revista original TV Comic. Algo curioso es que durante esta etapa en la que también estuvieron publicadas las historias del segundo Doctor, se presentaron a dos personajes llamados John y Gillian, que son identificados como los nietos del Doctor. Su lugar dentro de la continuidad establecida ha desafiado a los fanáticos desde entonces. Durante esta década también se publicarían muchas historias originales con los Daleks como protagonista, en lo que se conoció en esta etapa conocida como Dalek Manía, lo que también abarcó a otros medios de entretenimiento. Como mencioné, esta primera etapa tuvo al primer Doctor interpretado por William Hartnell el cual protagonizaba historias dirigidas al público infantil y adolescentes. Ya que TV Comic tenía un acuerdo con BBC y quisieron expandir lo que era en ese entonces su serie más popular, en esta etapa hubo muchas diferencias y aparentemente lo único que se respetaba era la apariencia del actor que interpretó al personaje y a la TARDIS, esto debido a cuestiones legales con los demás actores del programa. Como consecuencia, aquí tuvimos a nuevos compañeros y nuevos adversarios y aliados. Otra gran ausencia fue la de los Daleks, quienes ya mencioné tuvieron sus aventuras aparte. Debido a que Terry Nation, el creador, poseía los derechos por separado para estas criaturas y ya había negociado su aparición en otros cómics para la revista TV Century 21st. Más tarde, esta etapa también publicaría las historias del segundo Doctor con la apariencia de Patrick Stroughton. Estos seguirían básicamente la misma línea que su antecesora, aunque sus historias ya estarían más apegadas a la serie de televisión aunque al final entre ambos personajes difieren muchas cosas, algo que provocó muchas teorías entre fanáticos sobre el destino de esta segunda encarnación. Con la llegada del tercer Doctor, protagonizado por John Pirtui, también cambiaría el hogar de los cómics de la franquicia, pues pasarían a publicarse en Countdown, aunque aquí no les fue muy bien y tan solo dos años después regresarían a TV Comic en donde permanecieron y ahora tuvieron más libertades creativas en cuanto a la exploración del espacio y tiempo. Después llegaría el cuarto Doctor, con la apariencia de Tom Baker, quien también sería publicado en TV Comic, aunque este sería el último en aparecer en esta publicación ya que durante esta etapa, Polly Style perdería la licencia ante Marvel United Kingdom, la filial de la editorial en el Reino Unido. Sin embargo, muchas de sus historias eran solo reimpresiones de las historias del segundo Doctor y lo único que los artistas hacían era sobreponer el rostro del nuevo actor sobre el anterior. En esta publicación, podías encontrar una serie de historias presentando al Doctor en turno en una serie de aventuras independientes a la serie de televisión. Algo curioso es que en las tiras de la revista del Doctor Who pasaron muchos artistas y escritores de renombre con autores como Alan Moore, Dave Gibbons, Mike McMahon y Ridgway como algunos ejemplos. Sin embargo, a partir de 1979 se publicaría el primer número de Doctor Who Weekly y ya estando en manos de Marvel, obviamente sus historias tendrían mucha influencia de los cómics americanos, cambiando radicalmente el estilo de las historias. Además, sus historias comenzaron a publicarse de manera más regular, aunque con muchos personajes originales para evitar el problema legal con los derechos de imagen de muchos actores. Si bien la mayoría de las aventuras ocurren dentro de su propia continuidad, las referencias directas a la serie de televisión hacen que ubicar estas aventuras en la continuidad en pantalla sea problemático. Con la llegada de la década de los 80 también cambiaríamos de publicación y de Doctor, pues en su quinta encarnación, ahora siendo Peter Davidson, comenzarían sus andanzas en Doctor Who Monthly, el cual era básicamente el mismo formato que Doctor Who Weekly pero con nombre y periodicidad distinto, y en Doctor Who Magazine junto a los anuales habituales. El quinto Doctor sería introducido con historias en solitario, algo muy raro para el personaje aunque más tarde se incluirían algunos acompañantes nuevos, esta etapa sería básicamente más de lo mismo con excepción de estos datos. Algunas de las historias publicadas hasta ese momento tuvieron tanto éxito que llegaron a publicarse en reimpresiones por parte de Marvel Comics y en Estados Unidos, el primer cómic del Doctor Who se publicaría en Marvel Premiere número 57 en diciembre de 1980. Como la casa de las ideas poseía los derechos de publicación de la franquicia, era evidente que algunos de sus personajes cruzaran camino con el Doctor, aunque esto fue exclusivo de la filial británica de la editorial. Después, llegaría el sexto Doctor, interpretado por Colin Baker, quien también fue presentado viajando solo, aunque más tarde se le darían nuevos acompañantes, como la de un pingüino que cambiaba formas. Esta etapa se caracterizó por ser el Doctor que más tiempo viajó en solitario, pero lo interesante de esta etapa es que por primera vez vimos al Doctor acompañado de su compañera en la serie de televisión, ya que Nicola Bryant sería la primera en ceder los derechos de su imagen para aparecer en los cómics. Como agradecimiento, los escritores incluso se tomaron la molestia de explicar su anterior ausencia. Otra cosa interesante es que en esta etapa tuvieron a Grant Morrison como escritor en una historia aclamada y la favorita de muchos seguidores de la franquicia en el cómic. Y eso no es todo, ya que en esta etapa también fue la primera en seguir publicando historias del Doctor en turno incluso cuando este ya no era interpretado por el mismo actor. Sin embargo, esta también ha sido la etapa más corta hasta el momento, ya que la aparición de Colin Baker ha sido la más corta en los cómics en cuanto a tiempo ya que el quinto ocupa el puesto como el que protagonizó menos historias. Después de esto se daría paso al séptimo Doctor, encarnado por Sylvester McCoy, quien sería publicado casi desde el inicio de su aparición en televisión y tendría grandes historias aunque también tuvo la mala suerte de ser el último Doctor en aparecer durante una larga sequía, pues en 1989 la serie de televisión sería cancelada, lo que provocaría que su aparición en los cómics se viera afectada, aunque durante años siguieron publicándose sus aventuras en viñetas. De hecho, debido a esto, el séptimo Doctor se convirtió en el primero en aparecer en dos series de cómics regulares simultáneamente, apareciendo en Doctor Who Magazine y en las páginas de The Incredible Hulk Presents. Probablemente esta etapa presentó las historias más alejadas al canon de la serie de televisión por más esfuerzos que Marvel hiciera para encajarlos. Incluso trataron de experimentar con las líneas de tiempo y espacio, pero al final no dio los frutos que esperaban. Otra consecuencia de la cancelación de la serie clásica fue que comenzaron a publicarse historias de los doctores anteriores, hasta que en 1996 se estrenaría la película del Doctor Who, lo que trajo la llegada del octavo Doctor interpretado por Paul McCann, quien también comenzó a protagonizar los cómics del mismo año. En esta etapa también aparecería otra publicación llamada Doctor Who Classics, que se ocupaba de republicar viejas historias. El octavo Doctor estuvo interpretado en dos series de cómics, ya que además de las apariciones de Doctor Who Magazine y sus derivados, Radio Times también comenzó a publicar una serie de tiras cómicas. Esta etapa se caracterizó por también mostrar a la compañera del Doctor siendo Grace Holloway quien aparecería en las páginas también. Este también sería el primero en protagonizar historias a todo color. Algo que destacar es que durante esta etapa Russell T. Davies sería fan de las historias en cómics, algo que lo impulsaría a revivir a la franquicia en televisión, ya que sería él el encargado de revivirla como productor ejecutivo y escritor principal. Incluso tomaría elementos de las tiras para el reboot, pero al final se decidió cambiar el destino del Doctor. Las aventuras del octavo Doctor continuaron hasta 2005 cuando debutó la primera temporada de la serie moderna en televisión, lo que incluiría la aparición del noveno Doctor interpretado por Christopher Eccleston, a quien también conocimos como Malekith en las películas de Thor. La aparición de esta encarnación sería breve pues Eccleston solo lo interpretaría durante la primera temporada y sería la segunda en protagonizar menos historias solo después de la quinta encarnación. Aquí también aparecería su compañía Rose Tyler y sus aventuras estaban fuertemente influenciadas por lo que sucedía en la serie de televisión, cosa que limitó mucho la libertad creativa ya que al final solo protagonizó nueve números en Doctor Who Magazine aunque actualmente podemos disfrutar de más aventuras suyas ya que Titan Books lanzó una serie de cómics con él como protagonista. En esta etapa también se acabaría la aventura de Doctor Who Magazine en Marvel ya que la revista comenzaría a publicarse por Panini en esta nueva tanda de historias. Además, la editorial italiana también publicaría una serie de novelas gráficas con las historias antiguas del personaje. Después, tendríamos al décimo Doctor, interpretado por David Tennant, a quien también conocemos como Barty Crouch Jr. en Harry Potter, Crowley en Good Omens y Kilgrave en la serie de Jessica Jones. Este protagonizaría las publicaciones habituales del personaje junto con la historia de Doctor Who Battles in Time. Sería él quien comenzaría la tradición de contar historias originales recopiladas más tarde en formato TPV. A partir de 2007, IDW sería la primer compañía americana en publicar cómics originales del Doctor Who, ya que en su etapa en Marvel todo era publicado originalmente en Reino Unido. Estas debutarían con el décimo Doctor con una larga serie de historias autoconclusivas que marcaría la pauta para sus sucesores. Después, llegaría el onceavo Doctor, encarnado por Matt Smith, quien también interpretó al príncipe Felipe en la serie de The Ground. Sus historias seguirían la misma línea que la del décimo Doctor, así que no hay mucho que agregar en esta etapa, aunque fue él quien tuvo el honor de aparecer en una novela gráfica original titulada The Only Good Dalek, cosa que no ocurriría desde que el sexto Doctor hizo lo mismo en The Age of Chaos. También sería el primero en aparecer en más de dos títulos simultáneamente en una serie mensual y sería también el primero en tener una serie de tiras cómicas en la nueva revista del Doctor Who, ya que antes de pasar a Panini, sus aventuras pasaron a publicarse en Radio Times, pero este perdió la licencia en esa época. Además, durante estos años, específicamente en 2012, IDW llevaría a cabo el primer crossover del Doctor Who con otra franquicia y se uniría con otra clásica serie de televisión siendo la afortunada Star Trek The Next Generation para la historia de Assimilation. En 2014, IDW perdería la licencia y Titan Publishing Group se apoderaría de ella en Estados Unidos, así que serían ellos los que terminarían la etapa del undécimo Doctor, para dar paso al duodécimo interpretado por Peter Capaldi, a quien veremos como el Doctor Hugo Strange en la próxima película de Suicide Squad. Capaldi, al igual que las otras encarnaciones de la serie moderna, tendría básicamente el mismo trato con varias historias publicándose al mismo tiempo en la revista como en las publicaciones de Titan Books. Actualmente, la décimo tercera encarnación del Doctor, ahora bajo el mando de Jodie Whittaker, quien es la primera mujer en interpretar al personaje, también recibe el mismo trato, así que no hay mucho que agregar en estas dos últimas etapas. También hay que mencionar que se publicaron muchos cómics promocionales que no mencionamos durante todo este repaso ya que habría alargado mucho más el video. Por el momento, cuéntanos qué te pareció esta franquicia, qué historias has llegado a leer en los cómics y qué aportarías para mejorar sus historias en el noveno arte. Por lo pronto, esperamos que las aventuras del Doctor Q nos sigan sorprendiendo y que podamos disfrutar de muchos viajes a través del espacio y tiempo. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de la TARDIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!